Bienvenidos Estamos cerca del centro de la ciudad de Medellín Vamos a grabar un video de una serie que se va a abrir en el canal Donde vamos a probar diferentes cámaras, diferentes lentes Pero todo enfocado al análogo, rollos, todo eso Y hoy es el primer episodio, pero yo creo que no va a salir de primero Entonces depende de como salga, va a salir el primero o el segundo, no estoy seguro Hoy vamos a estar usando una cámara análoga que me prestaron Y la vamos a probar aquí en la ciudad Y el viernes vamos a estar grabando otro video que también va a ser para esta serie Entonces no estoy seguro, cual va a salir primero Entonces por aquí va a estar apareciendo si es el primero o el segundo, listo Hoy estamos con Kevin, también es fotógrafo Va a aparecer el Instagram por acá para que lo sigan Fotógrafo documental, periodista, tiene un muy buen trabajo Y vamos a estar haciendo fotos por acá, mostrando un poquito de la ciudad Y la idea también es entre hoy y el video de hoy El video que vamos a grabar el viernes Estar enseñando como diferentes spots para tomar fotos aquí en la ciudad Entonces nada, vamos a ver la cámara con la que vamos a estar tomando fotos hoy Esta es la cámara que vamos a estar utilizando hoy Es una Yashica FX3 Super 2000 Esta es una cámara que me prestó un amigo, gracias Pozo por prestármela Y está muy buena, y esta funciona todo, está muy bien Lo único que tenía era acá, donde estaba el nombre de la marca Tenía un pequeño huequito, se lo tapamos con una cinta Para que sea uno que le entre luz, que mejor no le vaya a entrar Y lo otro que tiene es que tiene unos hongos en el lente Si eso es algo que pasa cuando uno no conserva bien las cámaras Cuando las tiene en lugares húmedos Pero realmente no pasa nada Y desde ahora voy a adelantar que en el otro video Vamos a hablar un poquito más de los lentes con hongos Esta cámara tiene 50mm 1.9mm de Yashica Y todos los mecanismos están muy bien Todo se mueve muy bien, todo está muy suave Me contó Oso que la encontró en un basurero, la habían botado La cámara está en muy buen estado Y hoy vamos a estarla probando por acá A ver No hay sabedad Fuera Nos pillan en el título Nos pillan en el título Nos pillan en el título Muchas veces o no tienen exposímetro las más viejas o es muy normal que el exposímetro esté dañado Hay veces porque las pilas crean óxido y dañan los mecanismos electrónicos Todo eso es muy común en este tipo de cámaras Como también hay muchas que tienen exposímetro Que han sido modelos muy buenos o modelos mucho más nuevos Pero en este caso esta del exposímetro está dañado Entonces lo que vamos a hacer es para medir la luz en las fotos Vamos a hacer una aplicación que nos permite tener como un exposímetro en el celular Yo lo he usado varias veces y la verdad es que funciona bien Cumple con su trabajo Puede que no sea lo más preciso del mundo pero sí cumple con su trabajo Esta es la aplicación la que vamos a usar para medir la luz Lo que hace es que con la cámara del celular nos permite tener acá los parámetros de exposición Y modificarlos Y vamos a poner diafragma 4 ISO 200 Ya aquí nos dice la exposición Entonces diafragma 4 ISO 200 a 1 ochentado de segundo Ya en la cámara lo que hacemos es medir y luego poner los valores acá Y la foto va a quedar correctamente expuesta Esa es una herramienta que ves muy cómoda de usar la verdad Cuando uno tiene una cámara sin exposímetro Y como no tiene como tanta confianza en el ojo para exponer así Entonces siempre es bueno tener la aplicación en el celular y funciona muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para que se desatranque A mí ya me había pasado eso antes con otra cámara Creo que es algo normal Pero el resto se ha portado bien Vamos a ver qué tal quedan las fotos Pues me imagino que yo en este momento no las he visto Pero ya han ido pasando a lo largo del video algunas fotos Y nada, enseguida nos vamos a descansar aquí un momentico Vamos a bajar un poquito más a caminar Al parque de las luces A seguir grabando, a ver si terminamos el rollo Medellín es muy atractivo para tomar fotos La verdad porque hay atractivo para todo tipo de ojo Todas las situaciones que pasan Todo lo que uno ve Es como muy estimulante todo alrededor Entonces para uno tomar fotografías Siempre, siempre hay cosas que ver Y siempre están pasando cosas diferentes Y si la cámara, o sea, es decir La cámara puede parecer muy nueva Pero por los lentes del hongo Uno intuye que no ha sido como muy bien cuidada Entonces por más nueva que sea Puede tener algún mecanismo fallando un poquito Algo mal Pero de resto se ha comportado muy bien Estamos en la brazoleta San Ignacio Y ya enseguida vamos a ver que pasa Pues vamos a bajar un ratito Espero que, seguro, estoy casi seguro De que se nos va a poner de noche Y ya estar de noche por acá Pues hay que estar mucho más atentos y todo Entonces quizá no podamos grabar tanto Pero vamos a tratar de hacer todas las fotos que podamos A hacer todo el carrete que podamos Si no lo terminamos del todo Bueno pues va a ser la mayoría de fotos del video de hoy Y ya nada más seguida Vamos a hacer un momento que continúe Vamos a hacer un momento que continúe ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Otro truco que se me había olvidado contar Era que cuando por ejemplo a esta hora ya está oscuro La aplicación empieza a fallar un poquito Con la que estamos midiendo la luz para esta cámara Cuando la cámara no tiene exposímetro Lo que se puede hacer es con la cámara digital Si tiene una cámara digital en ese momento Poner los mismos parámetros Y disparar la foto Y ver como queda Y ya luego poner los parámetros en esta cámara Y disparar otra vez la foto Solo que eso pierde como mucho la magia De dispararla con esta cámara Sin embargo cuando se necesita Se necesita y se puede hacer de esa forma Ya estamos aquí en el parque de las luces Ya aquí vamos a terminar por hoy Ya está de noche Experiencias con la cámara análoga Para hacer fotografía de street Es mucho más cómoda Porque es más pequeña Pasa más desapercibida A quien le estás tomando la foto Como para los que están alrededor Porque hay veces que están alrededor Cuando se dan cuenta que uno está tomando fotos Como que empiezan a mirar y a mirar y a mirar Y llama la atención de la persona A la que uno le está tomando fotos Que generalmente está desprevenido Y lo que termina haciendo es que Se tira la foto Por ejemplo Vamos a hacer una comparativa Por ejemplo Hay que comparar Digamos Este es el lente 35 de la cámara digital Que con el factor recorte de mi cámara Se vuelve en un 50 Y este es el 50 El pequeño es el 50 de la cámara análoga Entonces pues Con razones muy obvias Pasa mucho más desapercibido Este lente del pequeño Del análogo Y porque no es tan llamativa No es tan grande Y todo eso Es como mucho más cómoda Para tomar fotografía callejera Además que siempre La textura del rollo Los colores Todo eso Como que le da un extra Como de lo que es La calle de verdad Le da algo especial Y de eso se trata un poquito De esta serie que estamos grabando Porque se van a ir dando cuenta Que dentro de este mundo Análogo Todo tiene como un look particular No es como en fotografía digital Donde usted La cámara le entrega Un archivo crudo Y ya Y a partir de ahí Usted edita O sea Tienen muchas posibilidades Y habrá quien dirá No Yo del RAW Pues saco Los tonos De la cámara análoga Los tonos De la película Lo que sea Pero nunca va a ser lo mismo Nunca va a ser lo mismo Siempre va a ser como No sé La experiencia Muy diferente Ya nos quedan Más poquitas fotos Vamos a hacer Algunas por acá Caminar un poquito más Y ya terminamos por hoy Nada Entonces ya por aquí Vamos terminando el video Muchas gracias a Kevin Que me grabó toda la tarde Y nada Espero que les haya gustado el video Si les gustó Pues que dejen un like Que comenten Que eso siempre es bueno Que se suscriban al canal Y compartan el video Muchas gracias Y Nos vemos la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!